Frente a la sede de ANSES de calle San Martín, se manifestaron distintos gremios que representan a trabajadores estatales. Los despidos en el organismo ascienden a 40, más el cierre de las oficinas de San Javier, Tostado y Santo Domingo. 40 telegramas a nivel regional, lo que es Santa Fe Centro, lo que es Villocampo, San Javier, Tostado y demás. Pero bueno, estamos con la lucha diaria de la reincorporación de todos los compañeros. O sea, sabemos, esta lucha arranca primero con nosotros, devastando el Estado, cortando las políticas públicas al pueblo. O sea, primero somos nosotros y después terminamos siendo, termina siendo el pueblo. O sea, esto ya pasó, ya lo luchamos y mucha gente también salió a la lucha, así que creo que la lucha es desconjunta. Que tarde o temprano llega al pueblo y eso es lo que no queremos nosotros. ¿Han cerrado seccionales en el interior? Sí, en el interior y en Buenos Aires también. En Buenos Aires se cerraron alrededor de 39 y en el interior quedaron cerradas más de 15. El paro afecta a todas las oficinas del país. Contratados y empleados con antigüedad de planta permanente se vieron sorprendidos con la decisión que busca reducir el gasto público. Esta situación, como te dije, la preveíamos y bueno, no nos queda otra que organizarnos, seguir peleando, no bajar los brazos y seguir resistiendo, digamos, a esta política que creemos que tiene el fin de ajustar y achicar totalmente el Estado. Pero para la ciudadanía no es otra cosa que cortar beneficios, derechos que tanto nos costó lograr. No solo que nosotros perdemos nuestro puesto de trabajo, sino que el pueblo deja de tener acceso a los pocos beneficios que nos están quedando. Porque tenemos que ser conscientes también que están las prestaciones cada vez más acotadas, no tenemos más subsidios para la gente, no tenemos el progresar para los chicos que van al colegio. Entonces, no solo son nuestros puestos de trabajo, que además nosotros como trabajadores de ANSES trabajamos 8 horas. Nosotros fichamos con registro biométrico, tenemos vacaciones según tu antigüedad. No es que nosotros vivimos en la calle ni estamos en falta con el pueblo. Nosotros acompañamos a la gente en todo lo que podemos. Nosotros trabajamos a la par de... ¿Qué explicación recibieron acerca de este achiqui? No tenemos explicaciones. No tenemos con quién sentarnos y aprobar. No tenemos explicaciones. Los secretarios generales en Buenos Aires no tienen acceso a conversar con la administración. O sea, está complicado. Y no es... No podemos dejar pasar que nos vuelvan a hacer lo mismo que nos hicieron hace un par de años atrás. Esto no se trata de derecha, ni de izquierda, ni peronista, ni nada. Es el puesto de trabajo de cada uno de nuestros compañeros.